Que les sigan echando ganas, que ustedes pueden hacerlo. Felicidades. Y a eso, nuestros luchadores, bueno, nos han hecho muy felices y hemos sacado el estrés viéndolos a ustedes, las maravillas que se hacen y que... ¿Y cómo se sienten de estar aquí el día de hoy? Bien, gracias por invitarnos y estamos muy agradecidos de estar aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo se sienten? Pues igual, de la misma manera, nos sentimos orgullosos de estar aquí en Coyoacán y bueno, agradecemos a toda la gente y cualquier cosa que estamos. Muchas gracias. Pues ya estamos listos y vamos a recibir a nuestros indicados especiales. Por ahí ya está llegando nuestro jefe delegacional en Coyoacán, ¡Mauricio Toledo! Fuerte, un aplauso para recibir a nuestro jefe delegacional en Coyoacán a quien le debemos todas estas obras, este polideportivo, los parques, la rehabilitación de los jardines, los ejercitadores de los...